¿Qué es la asamblea estudiantil? La asamblea coordinadora de estudiantes secundarios del año pasado y vinimos cimentando un trabajo de base, un trabajo dentro de los estudiantes, dentro de los liceos, dentro de las poblaciones desde el año pasado y bueno este año decidimos continuar con la alternativa que nosotros habíamos generado, con la alternativa de la asamblea y de una u otra manera así se gestó este movimiento hace cerca de cuatro meses, acerca de marzo, abril, ya teníamos la primera asamblea estudiantil en donde empezamos a ver que el gobierno iba a ser mucho más fuerte en la política de la asamblea. La política privatizadora con los estudiantes secundarios que es lo que había sido los años pasados. Acá los gobiernos siempre se caracterizan por dar el golpe más fuerte en los últimos dos años y el gobierno de Piñera que es un gobierno capitalista, un gobierno de derecha, no duden a hacerlo. Es bastante parecido al gobierno de Colombia de hecho. Y nosotros pensamos que ellos pusieron en práctica su política privatizadora en los últimos dos años de gobierno que les quedan donde piensan a su fructura al máximo del país. Está claro. Bueno, la comparación con Colombia es bien fuerte y bien clara. Te quería preguntar en ese sentido cómo reacciona la sociedad chilena, sobre todo ante la represión estatal que por lo menos lo que se viene viendo a través de los medios masivos acá es bastante fuerte. Exacto. Bueno, la sociedad ha tenido una buena reacción ante el movimiento social de los estudiantes, por sobre todo. Ha sido bastante fuerte el apoyo que nosotros como estudiantes hemos tenido de parte de la sociedad. La gente ha salido a las calles, aunque ha costado bastante trabajo, ha costado un trabajo bastante grande de concientización. Los estudiantes hemos invertido gran parte de nuestro tiempo en concientizar ciertas áreas que antes no tenían el grado de disensión que tenemos nosotros. Ellos no discernían de la misma manera que nosotros el conflicto social que se estaba habiendo, pero hoy pudimos ver, por ejemplo, el día 4 de agosto. No sé si ustedes vieron allá, que fue la protesta más grande que hemos tenido nosotros, un nuevo enfrentamiento de 14 horas con la policía, protestas populares todo el día y en la noche cacerolazo. Yo creo que esta fue la muestra más grande de que la ciudadanía está con los estudiantes chilenos porque fue la ciudadanía entera. Los hombres, las mujeres, la gente de los barrios, las dueñas de casa, los trabajadores y los obreros, los que salieron a la calle a cacerolear, los que salieron a la calle a cortar, a apoyar a los estudiantes y a decir, no a la represión, que ese día fue bastante fuerte. Fue una represión como la que nosotros teníamos en dictadura, como la represión que tenían todos los países sudamericanos en el tiempo de las dictaduras militares. El centro de la ciudad se encontraba sitiado, se dispersaban las agrupaciones pequeñas de gente. No se permitía ningún tipo de manifestación y esto incluyó con controles de identidad, con llevada a las comisarías, con la corrida de la gente de un sector a otro. Y bueno, la ciudadanía dijo, no, nosotros no vamos a permitir que la represión sea igual que en dictadura. La dictadura ya nos volvió bastante a nosotros, así que nosotros salimos a la calle a manifestarnos a favor de los estudiantes y en contra de la represión que ejerce el Estado contra la misma gente. Muy bueno. Contame un poco cuáles son los objetivos del movimiento que los llevó a este proceso de lucha. Bueno, antes de esto igual hay que hacer un poco un recuento de lo que ha sido el movimiento estudiantil en Chile. El movimiento estudiantil que se gestió en el 2006, por ejemplo, fue un movimiento bastante gremial, por decirlo de una u otra manera, con demandas reivindicativas que apuntaban solo al sector estudiantil. Los estudiantes de una u otra manera aprendimos que esto no era lo más correcto y que teníamos que incorporar ciertas demandas de trasfondo, ciertas demandas que cambiaron el sistema completamente, que no solamente apuntaron a cambiar, por ejemplo, el sector de la educación. Y es por eso que este año se han incorporado demandas sociales, demandas de la sociedad completa a las demandas estudiantiles. Nosotros estamos luchando, además de nuestra demanda estudiantil, que siempre ha sido la estatización de la educación de todos los colegios, que los colegios vuelvan a manos del Estado y que el Estado tome un rol garante y no subsidiario como el que tiene ahora el pase escolar gratuito. Esto significa el transporte escolar que tienen los estudiantes gratuito a los 365 días del año a toda hora. Bueno, una reconstrucción sin privatización, que este es un punto que nació desde el terremoto de febrero del 2010, en que los colegios quedaron destruidos, en que la infraestructura quedó destruida. Nosotros apuntamos a que esta reconstrucción no tiene que conllevar de la mano una privatización de los colegios o de los liceos. Y el último punto son los colegios técnicos profesionales, que son colegios industriales en que los estudiantes salen a trabajar directamente al mundo laboral. Nosotros apuntamos que esto es, de una u otra manera, esto significa en realidad el carácter del capitalismo, el carácter que tiene el capitalismo de convertir a todos los entes que puedan en manos de obra barata. Nosotros pedimos que estos estudiantes tengan derecho a sindicalización, tengan un salario digno, tengan condiciones dignas para estudiar. Estos son los puntos históricos del movimiento estudiantil, pero este año se han incorporado demandas que son de la sociedad completa, unas demandas que significan un cambio completo al sistema, que en este caso son, por ejemplo, la renacionalización del cobre, el principal recurso natural de Chile, que pase a manos de los trabajadores y que la redistribución de este material, o sea, de la ganancia que se genere a causa de este material, sea justa, vaya en directo a beneficio de la sociedad. Esto significa vivienda, salud, educación y todos los otros factores que en este caso afectan a la sociedad. Y otro punto que se ha incorporado, otro punto social que se ha incorporado, ha salido de algunos sectores, es la demanda por crear las condiciones para una asamblea constituyente. Todos sabemos que en Chile no existen las demandas, o sea, las condiciones para hacer una asamblea constituyente, pero nosotros apuntamos a que las condiciones se deben generar para algún día poder crear una constitución que se encuentre a favor de la sociedad completa, del pueblo, etc. Quería que me explicaras un poquito más, bueno, estuvo parcialmente contestado, pero un poquito más, que describas cómo es el sistema educativo en Chile y desde cuándo funciona de esta manera, podríamos decir, privatizada. Bueno, vamos a explicar un poco cómo nace, cómo se genera el contexto que tenemos hoy en día dentro de la educación chilena. Bueno, durante el gobierno de la Unidad Popular en que gobernaba Salvador Allende existía dentro de Chile una educación estatal, en que el Estado era responsable de los liceos estatales, al igual que, como dices tú, también había un colegio privado. Pero, bueno, luego vino el golpe militar que barrió en realidad con el gobierno popular de Salvador Allende, un gobierno que beneficiaba en varias aristas al pueblo. Y, bueno, desde ahí cuando se gesta la privatización de la educación, fue uno de los últimos, la educación se privatiza casi instantáneamente con el golpe militar. Los colegios en 1990, que fue una de las últimas leyes que firmó Augusto Pinochet, el dictador chileno, los colegios se municipalizan. Como esto, pasan a ser parte de los gobiernos municipales, de las comunas, y las municipalidades, los alcaldes en este caso, pasan a ser los responsables de cada liceo. El gobierno no destina la misma cifra de dinero, por ejemplo, en las comunas altas que en las comunas media o baja, a los liceos, y entonces estos van en desmedro de la educación misma, por decirlo de una u otra manera. El sistema actual que hoy tenemos de educación consta de colegios municipales y colegios privados. Los colegios municipales, en este caso, que deberían ser los más buenos por tener cierto grado de responsabilidad estatal, no son tan buenos. De hecho, la educación municipal en Chile está bastante mal evaluada. El sistema educacional es deficiente. Los profesores no son de buena calidad. Bueno, gran parte de los profesores, porque no se puede generalizar en realidad. Respecto a la infraestructura de los colegios, la mayoría de los colegios municipales sufren de una mala infraestructura, no tienen mobiliario suficiente, no tienen sillas y mesas suficientes, tienen malas condiciones, los alumnos en invierno se pasan de frío, la alimentación municipal o la alimentación estatal es bastante mala, constituye en realidad dietas que no son las más buenas para los estudiantes. No es suficiente, además, no hay muchos beneficios para los estudiantes pobres. Los estudiantes pobres no tienen becas, no tienen beneficios, por ejemplo, de movilización o de alimentación. Y bueno, el carácter, además de la educación, también es un carácter neoliberal. No es una historia, la historia que se pasa, por ejemplo, en los colegios no es una historia socializada, sino que es una historia desde el punto de vista burgués. Y bueno, los privados en este caso son los que han tomado mayor protagonismo al ser los que tienen mejor, al ser los que tienen una mejor calidad de educación. Los colegios privados tienen mejores resultados en las pruebas de selección universitaria, tienen mejores resultados en las pruebas de medición, como es la prueba SIMSE, que es una de las pruebas de medición de la calidad de la educación chilena. Y en estas pruebas, en estas mediciones, siempre se han destacado los privados por sobre los colegios municipales, gracias a su calidad y porque tienen los mejores profesores, también por recibir mejores remuneraciones. Nosotros lo que estamos pidiendo en este caso es que se mejore esto y que la educación privada o desaparezca, o sea, de la misma calidad de la educación municipal. Y en este caso va a ser la educación estatal en realidad. ¿Y qué expectativas tienen con esta pelea? Porque pareciera, según lo que vengo escuchando, que el reclamo alrededor del sistema educativo está tan en la base del neoliberalismo en Chile que pegarle ahí es como que se desmorone todo. ¿Creen que se pueden conseguir algunas reivindicaciones? Bueno, como dices tú, nosotros pensamos en realidad que, o sea, como dices tú, la educación estatal está en la base del neoliberalismo chileno, es uno de los principales sustentores, es uno de los principales negocios más rentables para los empresarios. La educación en Chile es un negocio libre. Nadie puede, nadie mide en realidad que no se negocie con la educación, que no se lucre con la educación. Y nosotros lo que estamos pidiendo en este caso, es este cambio, como dices tú, es golpear en la base misma el capitalismo y eso es lo que queremos conseguir nosotros en realidad. Nosotros queremos conseguir golpear en la base misma el capitalismo, que la sociedad completa se dé cuenta que la educación chilena no puede ser un negocio, que la educación en general no puede ser un negocio lucrativo, porque es un bien y un derecho social. Todos tenemos el derecho a poseerla gratuitamente porque es un derecho social. Al respecto de esto mismo, nosotros pensamos que sí podemos conseguir ciertas reivindicaciones en la lucha. La lucha es bastante larga, nosotros vamos a dar la lucha todo el tiempo necesario, todo el tiempo que tengamos que seguir peleando, que tengamos que seguir construyendo nuestros liceos, que tengamos que seguir tomándonos las calles, lo vamos a hacer. Y nosotros también queremos conseguir, como dijiste tú, un cuestionamiento del capitalismo por medio de la educación. Si bien sabemos que es bastante difícil que este sistema capitalista nos entregue la educación que nosotros queremos, gracias a la protesta educacional que va al centro mismo del problema, nosotros golpeamos el capitalismo y decimos, bueno, si el capitalismo no nos da la educación que nosotros queremos, nosotros queremos otro sistema más justo, que nos entregue la educación gratuita y que nos entregue todos los derechos sociales que nosotros necesitamos. El cuestionamiento al sistema capitalista, al sistema neoliberalista, el gobierno chileno está, y lo estamos haciendo los estudiantes en este caso, y está pasando a la sociedad entera a incorporarse al reclamo por la educación. Y eso es bastante bueno. Respecto a otros puntos, nosotros sí pensamos que podemos conseguir bastantes puntos, como por ejemplo la estatización de la educación, el paseo de la escuela gratuita y los colegios técnicos. Es una lucha que va a dar bastante tiempo, pero los estudiantes chilenos hoy ya dijeron, nosotros vamos a perder el año y están dispuestos a dar la pelea, dispuestos a perder el año a favor de la educación, y vamos a seguir porque la crisis social en Chile hoy, a causa de la educación, es bastante grande. Muy bueno, la verdad que llena de energía escucharte. Contame un poco lo que es la ACES. Vos sos vocero de la ACES. Exacto, yo soy vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. La ACES nace de la siguiente manera, en realidad. La ACES nace cerca del año 2001 o 2002, es una organización de los estudiantes secundarios, y la ACES estuvo muerta bastante tiempo, hasta que estudiantes de base del liceo decidimos revivirla el año pasado, el año 2010, y la revivimos de la siguiente manera. Bueno, la ACES es una asamblea en que llegan todos los colegios, a nivel regional por lo menos, y cuando tiene un pleno nacional, un representante de cada región al pleno nacional. El pleno regional se constituye de la siguiente manera. Llegan todos los liceos de la región, se juntan y, bueno, toman decisiones al respecto de las diferentes situaciones, de las diferentes coyunturas que se estén viendo en los momentos, o sacan comunicados respecto a las diferentes pronunciaciones que tenga el gobierno en este caso, y se mide por la democracia directa. Un liceo es un voto, los representantes se eligen también por la democracia directa, son revocables en cualquier momento. En cualquier momento el vocero se puede cambiar si las bases lo eligen así. Es una organización de la que nosotros llamamos de carácter horizontal y democrática, porque nosotros consideramos que es, bueno, como decimos nosotros, una de las tantas instancias democráticas, a nosotros nos gustaría que esta instancia, la misma instancia de la ACES, se replicara, por ejemplo, en los barrios, en las fábricas, porque es la instancia por la que se tiene que regir el pueblo, en realidad. La ACES tiene una larga historia de lucha, ya dentro del mundo de los estudiantes revolucionarios, tiene bastante peso, es reconocida como una de las principales instancias de la izquierda estudiantil, bastante fuerte, en realidad. Hoy los estudiantes se están agrupando en torno a la ACES, y la ACES, en realidad, acumula la fuerza, no de los colegios emblemáticos, que aquí en Chile los colegios emblemáticos creen que son el centro de todos. La ACES acumula, por ejemplo, la fuerza de la periferia, la fuerza de los barrios, la fuerza de las poblaciones, la fuerza de los estudiantes más pobres, que es donde nosotros nos interesa llegar, en realidad, porque aquí es donde está la fuerza popular y la verdadera fuerza que tiene el movimiento social en Chile. Bueno, y en todo el mundo, en realidad, el movimiento social gira en torno a las necesidades de los pobres, y nosotros es ahí donde queremos llegar, a los barrios más pobres, a donde están los estudiantes más marginados. Bueno, te agradezco mucho esta comunicación, y bueno, espero que podamos seguir en contacto, manteniéndonos informados de lo que va pasando allá. Bueno, nosotros también queremos agradecer mucho toda la ayuda que se nos ha brindado de ustedes, compañeros, subimos el otro día también de una acción que se dio en los pasos fronterizos, que fue bastante buena, nosotros les damos gracias por esta solidaridad, damos gracias, en realidad, a todos los países de Latinoamérica, por la solidaridad que se nos ha brindado, y bueno, los estudiantes chilenos vamos a seguir en nuestra lucha, hasta cambiar este sistema, porque es el que nos brinde una vida mucho más justa, en realidad. Muchas gracias.